Hola mis cocineritos hermosos, bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Bueno, pues hoy les traigo una receta súper económica, muy sabrosa y además la vamos a acompañar con una salsita molcajeteada que queda deliciosa. Aquí tengo un kilo de pencas de nopal, miren un trozo de cebolla, cuatro hojitas de tomate bien lavaditas, estas nos van a ayudar a cortarle un poco la baba. Medio pimiento rojo, medio pimiento amarillo, media cebolla morada, un diente de ajo, una taza de elotes, estos pueden ser de lata. También vamos a utilizar una taza de queso mozzarella, una pizca de orégano y una pizca de pimienta negra. Y para la salsita martajada que vamos a preparar, vamos a utilizar siete chiles puya, un diente de ajo, tres jitomates y un trocito de cebolla. Sal, pues va a ser la necesaria. Y ahora sí, vamos a preparar. Vamos a comenzar rebanando los nopales. Esto los voy a partir por mitad y entonces vamos a hacerlo en tirita, miren, de esta forma. No lo quiero hacer así completo porque si no, me quedarían muy grandes las tiritas. Y las quiero de este tamaño, miren. También si ustedes quieren pueden hacer cuadritos. No es necesario que hagan las tiritas. Ya ahí depende cómo las quieran hacer ustedes, miren. También pueden hacer las tiritas y enseguida hacer los cuadritos. Y así las pueden hacer también. Aquí en esta cazuela que tiene agua vamos a agregar los nopales. También agregamos el trozo de cebolla, las hojas de tomate y sal. La sal es a gusto de ustedes. Aquí vamos a dejar que empiecen a hervir hasta que estén suavecitos los nopales. Y mientras se cocen los nopales vamos a poner a sal para preparar la salsita. Vamos a tostar un poco los chiles puya y los vamos a agregar aquí en esta olla que tiene un poco de agua. Para que se suavicen y poder molerlos. Recuerden que los chiles estos se tostan muy rápido para que no los vayan a dejar quemar porque les pueden amargar. Ya que los chiles se van tostando los vamos a ir poniendo ahí en el agua para que se suavicen. A esto les voy a quitar la patita, miren. Y ahora sí vamos a seguir dejando que se hacen muy bien los jitomates, la cebolla y el diente de ajo. Ya que está bien asadita la cebolla, también el ajo y los jitomates los vamos a retirar. Ya también le apague al chile para que se vaya enfriando. Y vamos a comenzar a moler nuestra salsita. Vamos a agregar las cebollas, el ajo y también vamos a agregar un poco de sal. Y ahora sí vamos a empezar a moler. Bueno, ya que esto está bien molidito, vamos a empezar a moler los chiles. Esto voy a ir agregando de a dos, de a tres para poder ir moliéndolos muy bien. Esta salsita a mí me gusta prepararla porque cada que la preparo yo me acuerdo de mi abuelito que en paz descanse. Él en el rancho le gustaba hacer esta salsa, pero él no le ponía jitomate. Él nada más molía el ajo, la cebolla y los chiles, los chiles puya. Una vez que ya estaba bien molidito, nos untaba en la tortilla, miren, así, nos untaba el chilito y nos comíamos tan sabroso ese taquito. Bien rico, eso sí, muy picoso, pero bien, bien sabroso. Por eso a mí me gusta mucho preparar esta, esta salsita. Bueno, ya está molido el chile, miren. Ahora vamos a agregar los jitomates. Este va a ser uno a uno para poder molerlos. La salsita de molcajete siempre es martajada. Por lo regular nunca queda bien, bien molida. Y ese es el que le da el sabor a este tipo de salsa, que quedan muy sabrosas. Bueno, esta salsita ya está lista. Vean nada más qué delicia, miren. Aquí la vamos a reservar. Ya que los nopalitos están listos, ahora los vamos a poner a escurrir. Ya dejamos escurriendo los nopalitos, mientras vamos a arrebanar los chiles en bastoncitos, de esta forma. Esos son los pimientos. Estos pueden utilizar el color que a ustedes más les guste. Ya nada más los voy a partir por mitad, miren. Para que no nos queden tan, tan grandes. Y lo mismo vamos a hacer con el amarillo. La cebolla morada la vamos a hacer así en plumilla, miren. En esta cazuela que tiene un poco de aceite, vamos a agregar el ajo y la cebolla. Y los vamos a dejar así tronar muy bien. Agregamos los pimientos. Y vamos a dejar que se suavice. Ahora vamos a agregar los nopales para dejarlos freír un poco aquí también. Vamos a agregarle un poco de sal. Aquí vamos a agregar la pimienta negra. El orégano, esto lo voy a moler un poquito más así con mis manos. Y ahora sí vamos a mezclar y vamos a dejar que se fría también los nopalitos. Bueno, ahora vamos a agregar el elote y lo mezclamos muy bien. Por último vamos a agregarle el queso. Yo estoy utilizando queso mozzarella, pero si ustedes tienen de algún otro, lo pueden utilizar. Aquí lo importante es que gratine. Ya que lo agregamos todo, ahora lo vamos a tapar y vamos a dejar que el queso gratine. El queso ya se gratinó. Vean qué delicia, miren. Bien ricos que quedaron estos nopalitos. Vean nada más. Y lo económico que salen, miren. ¿Qué tal? Bueno, pues ya están listos. Vamos a servir. Bueno amigos, vean nada más que sabrosos. Miren estos nopalitos. ¿A poco no se les antojan, miren? Bien ricos. Bueno, pues yo estoy lista para probar. Bueno, yo me voy a preparar un delicioso taquito. Vean nada más que delicia, miren. Bien rico. Y ahora, con esta salsita de molcajete. Me encantan. Vean nada más. Qué rico, miren. Esta salsita queda un poco picante, eh. Bueno, pues vamos a probar. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Ay, están deliciosos estos nopalitos. Acompañados con esta salsita de molcajete. Créanme, que están aún más ricos. Bueno amigos, espero que les guste esta receta y la preparen muy pronto. Coméntenme si les gustó, qué tal les pareció. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Gracias. Yo he Gracias por ver el video.